Como compañía, tenemos la responsabilidad no sólo de ofrecer al consumidor aquello que demanda, sino de ir un paso más allá. La renovación de la certificación en bienestar animal es el resultado del esfuerzo puesto en garantizar las mejores condiciones de vida de las vacas y de los ganaderos, con quienes trabajamos codo con codo para compartir experiencias y conocimientos y ofreciéndoles el asesoramiento y recursos necesarios para que puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Hemos renovado por cuarto año consecutivo el certificado de bienestar animal a Pascual. En AENOR tenemos un propósito firme en el que todos trabajamos día a día y es el de generar confianza en las personas, en la sociedad, en las empresas, certificando que todos los procesos y los procedimientos se hacen bien. En concreto, el sello AENOR de bienestar animal contribuye a transmitir este esfuerzo con convicción a todos los consumidores que eligen una compra responsable, tendencia que estamos observando día a día en nuestra sociedad. En estos cuatro años hemos podido ver cómo Pascual ha ido aplicando la mejora continua en sus granjas, así como manteniendo el cuidado de los animales, algo que hacía antes de la certificación. Hemos comprobado cómo han ido implementándose las mejores prácticas ganaderas, los sistemas de trazabilidad y, lo más importante, la comunicación en los ganaderos. Gracias a Pascual por confiar en AENOR y enhorabuena a Pascual de nuevo por este logro.